Buenas chicos aquí estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy un vídeo cortito para los que tengan problemas para grabar con Shadowplay ya que después de la última actualización de Shadowplay bueno lanzó muchos errores y la mayoría de las veces no deja grabar no sé si en este momento se está viendo el icono aquí de que estás grabando ya supongo que se estará viendo lo único que tienen que hacer es ir a ejecutar ya escriben service.msc ya este problema por ejemplo usted yo tengo la tecla para grabar la f4 ya a mí me pasaba que cuando apretaba la f4 me salía el logo aquí de grabar en verde pero con un tallado rojo ya es como que no se podía grabar ya para grabar lo único que tienen que hacer ir y buscar los servicios de nvidia y reiniciar estos tres servicios ya ya reiniciar reiniciar y reiniciar ya y ahí estarían solucionar el problema para poder grabar si yo lo reinicio ahora se me cortaría la grabación por eso no lo reinicio pero eso es todo lo que tienen que hacer ya cualquier duda o consulta que tengan me la dejan en los comentarios y nos vemos hasta el próximo vídeo chau chau